¿Has estado alguna vez cuando viene Cristo a buscar a su pueblo? Ese es el rapto. Y sabe que mucha gente dice, yo no puedo creer una cosa como esta, que sea una cosa semejante, que millones de personas desaparezcan. Ese es el rapto, cuando viene Cristo a buscar a su pueblo. Y dice que va a ser, lo va a hacer pasar por una inmensidad, en un modo sin escala, en un mismo pueblo de Dios. ¿Sabe que Dios ha permitido que usted escuche esta palabra en este día? Porque lo que quiere hacer es hacerlo partícipe. Aleluya, en este evento, porque si se pierde este evento, amigo, se habrá perdido todo. Dios no quiere que usted se pierda, Dios quiere que usted sea partícipe de este gran evento, que va a ser el rapto del Señor, cuando Dios venga a buscar a su pueblo. Aleluya. Y ese pueblo que esté preparado, solo el pueblo que esté preparado, va a ser el que va a ser levantado por el Espíritu Santo. ¡Viene un alto! Aleluya. Él nos va a levantar y saldremos de nuevo hacia arriba. Aleluya. Y sabe que hermoso, cuando vayamos siendo elevados, y en el mismo cielo, en esa nube donde Cristo va a ir a buscar a su pueblo. Y vemos para abajo, veamos que un mundo tan chiquitito, estamos, sabrosos, en el peato. Hasta aquí te cerrí, pero ya ahora estoy aquí en los cielos con mi Rey. Aleluya. Y veamos que hayamos escapado del mundo, aleluya. Y veamos desde arriba de esa nube donde Cristo nos venga a buscar, como el pueblo de Él. Aleluya. Cristo viene, aleluya. Cristo viene, el fin está cerca. Aleluya. Ay, que es difícil creer una cosa que semejante, una cosa tan grande como esta, donde Dios levante a multitudes de personas en el aire, para arriba. Pero mire, oiga esto. Cuando Dios haga esto, va a ser cuando ya todo esté cumplido, aleluya. Y en cualquier momento va a ocurrir esto. Este evento donde millones de personas van a desaparecer. Aleluya. Cuando vean los periódicos llenos de noticias, de que miles desaparecen y no aparecen por ningún lado. Que van a aparecer. Aleluya. Que van a aparecer. Que van a estar más allá de las nubes. Vaya a buscarlos a ver si los encuentra, aleluya. Cuando ese evento tan increíble, tan sobrenatural, oscurra. Oiga bien. No será la primera vez que esto pase. No será la primera vez que Dios haya hecho esto. Aleluya. Dios ha hecho un evento como este. Lo que lo dijo antes. Está escrito en su palabra, aleluya. En Génesis 5, 24. Donde dice la palabra de Dios. Que había un hombre llamado Enoch. Que andaba con Dios. Y mire con quién andaba este hombre llamado Enoch. Era amigo de Dios. Aleluya. La gente de acá abajo tiene un refrán que dice Mira con quién andas y te dirás quién eres. Aleluya. Y cuánta razón tiene este refrán. Pero sabe una cosa. Enoch andaba con Dios. Enoch había escogido un buen amigo. Era Dios. Podemos decir que Enoch estaba lleno de Dios. Solo buscaba su compañía. Solo buscaba ser amigo de Dios. Como él andaba con Dios, Enoch. A él se le pegaban las cosas de Dios. Ahora mire usted. Si nosotros andamos en otros caminos que no sean de Dios. Qué cosas se nos pegan a nosotros. Por eso hay que saber escoger las amistades. Porque si usted anda con gente pervertida, se le pegarán las cosas malas. Aleluya. Pero no andaba con Dios. Él escogió un gran amigo. Ahorita. No vino a ver a mi cumpleaños. Y oiga, dice que pronto desapareció. Porque Dios se lo llevó a él para arriba. Y lo pasó por esa inmensidad. Gloria a Dios. No es posible para Dios. Aleluya. Hay poderes de Jesús. Cristo vuelve. Cristo vuelve a buscar a su pueblo. Él viene pronto. Aleluya. El Rey viene a buscar a su iglesia. Aleluya. Amigo, Él quiere que usted sea parte de ese pueblo. Cristo quiere que usted forme parte de su pueblo. Y entienda algo, amigo querido. Nadie que está en pecado es hijo de Dios. No se ponga chique, pero yo le digo que el día este es el día en que Jesús mandó a un hijo para que a usted le predique la palabra de Dios. Y que no se pierda. Aleluya. La Biblia dice que el que está en pecado está muerto en su pecado. Aleluya. Aleluya. Y Dios no es Dios de muertos. Es Dios viviente. Está en la Biblia bien claro. Pero no se pongan tristes porque le pedía el Cristo vivo está aquí. Aleluya. El Cristo vivo está aquí. Y Él con su sangre dice que viste a todos nuestros pecados. Aleluya. cuando usted en este día acepte a Jesucristo en su corazón. Él con su corazón.